Los niños y niñas de nuestras escuelas municipales pertenecientes al programa de integración escolar PIE están siendo evaluados por el médico pediatra Marcos Béjar con el objetivo de descartar o confirmar diagnósticos previos realizados por el equipo multiprofesional del área. Estos comenzaron en las escuelas Santa María de Guadalupe, Bello Horizonte y Ángel de Peredo. Antes de ser examinados la enfermera los mide, pesa, toma la presión y calcula el índice de masa corporal para posteriormente ser derivados al especialista. Desde el año pasado estamos iniciando la evaluación de los niños del programa de integración y básicamente lo que nosotros hacemos es lo recibe primero la enfermera quien los pesa, los mide, les toma la presión, les calcula el índice de masa corporal y me los pasa a mí para yo después hacer el examen físico que consiste en evaluación de oído, de cavidad bucal para ver la faringe, el corazón, los pulmones, la guatita y parte del examen neurológico principalmente lo que tiene que ver con los pares craneanos. Junto a eso después yo calculo en relación al índice de masa corporal que me pasa la enfermera, lo traslado a una tabla para determinar la condición nutricional que el paciente tiene y determinamos en relación al examen físico si es que necesita alguna derivación en particular, que por lo menos hasta ahora han sido derivación a nutricionista, a neurólogo, a otorrino, a oftalmólogo, a cardiólogo, porque nos hemos encontrado con distintas cosas, entre ellos soplo al corazón, muchas caries en los niños, malnutrición por exceso, principalmente sobrepeso y obesidad y dentro de esas cosas son las que más nos ha tocado ver por lo menos hasta el momento. Esta evaluación es exigida por normativa del decreto 170 y consiste en que el profesional pueda descartar alguna patología diferente a la que haya pesquisado el profesional del pie, ya sea este un fonaudiólogo, educadora diferencial o psicólogo, tal como nos señala la coordinadora del programa. El profesional debe descartar o aprobar una patología diferente a la que el fonaudiólogo, el psicólogo o la educadora diferencial ha diagnosticado dentro de pruebas estandarizadas que estos profesionales aplican en los colegios. En todos los colegios nosotros tenemos un equipo multiprofesional. ¿Quién hace la primera pesquisa? La primera pesquisa lo hace el profesional, la profesora, la educadora de párvulo. Ellos detectan que el alumno tiene un problema específico porque el alumno no aprende. Entonces lo deriva el equipo multiprofesional del establecimiento y este equipo aplica pruebas estandarizadas. Ellos diagnostican, dicen que un niño tiene, por ejemplo, tiene un problema de lenguaje, un tel, ellos hacen las pruebas, el fonaudiólogo explica qué patología tiene, pero también después tiene que haber un médico pediatra que pueda decir que el niño no tiene otra enfermedad derivada desde su propio diagnóstico. Señalar que el pediatra y su equipo visitarán todas las escuelas y liceos municipales de Lota, incluida la escuela especial Luis Cousiño. Y en el caso de registrarse pacientes mayores de 19 años, el profesional a cargo será un neurólogo. Lota. Avanzamos contigo.